Música Estamos acá con los adultos mayores y estamos con el programa de Sembrando Vida que son voluntarios, son adolescentes, llenos de ímpetu, son promotores de cambio para fomentar los huertos familiares. Los adultos mayores nos han pedido que nosotros volquemos también nuestra mirada porque ellos también quieren huertos familiares. Vamos a iniciar las charlas y después ya los trabajos que vamos a venir realizando con nuestras personas adultas mayores a las cuales de forma permanente estamos en estos centros. En los propios centros vamos a abonar la tierra, los jóvenes van a participar con ellos, van a sembrar diversas verduras y frutas también, las verduras para que ellos también puedan abastecerse, y las frutas también para que ellos, que esta es su casa de ellos, es la casa municipal de ellos, pues a futuro puedan ver pronto ya hay frutas que dan a los pocos años. Actividad promovida por el cariño de nuestra alcaldesa, por el gobierno municipal, uniendo dos generaciones, adolescentes y adultos mayores. Es muy saludable y beneficio para cada familia, porque es lo que menos a veces uno no come verduras, porque como ya somos de la tercera edad, no trabajamos, no ganamos y esperar que los hijos no den, pudiendo sembrar, ya sembramos, ya tenemos para alimentarnos. Tengo apio, tengo perejil, que tantas cosas, entonces ¿por qué no hacerlo aquí para que todos tengamos? Es bien esencial para nosotros. Qué lindo, qué mejor que un ejercicio, estamos aquí en familia compartiendo y bueno, biencísimos, agradecidas de parte de los que están aquí presentes.